El ilustrador habitual de la editorial Radagás se desenmascara en su debut literario. En La bastarda de Pelayu retrata a un rey desmitificado, un personaje que vaga por las montañas asturianas, añorando sus días de luz y riquezas en Córdoba. Además de a la nostalgia, tendrá que enfrentarse a la guasa, al cuélebre. Agarrar personajes de la monarquía asturiana reales y yo introduzo otros personajes que no son reales, pero que interactúen con ellos para hacer la historia que ofrece, que es un poco de espada y bruxería en la monarquía asturiana. Una fusión plausible para el autor. Toda la mitología astur era muy popular a nivel de la gente normal. Independientemente de que las élites tuviesen más o menos cristianizades, yo creo que todo eso estaba muy presente. Entonces metelo y acomodar realidad a lo que muchos de ellos creían. Esta fantasía posbatalla de Covadonga conecta con una corriente en auge. La fantasía está en todos los yaos, pero no solo en Asturias, está en España, está en Europa, está en Estados Unidos, vemoslo en series, en pelis. Y el tema es que nosotros tenemos una herencia cultural a nivel mitológico muy importante que no sé si lo sacamos lo suficiente, pero creo que hay que sacarlo más. Y mezclarles cosas de aquí, que yo que sé, el Nubero, el Cuélebre, el Echáneo, no sé qué, con cosas modernas de Wendia, como Fai los anglosaxones. Este lanzamiento coincide con que es el ganador del premio Alfonso Iglesias de cómic. Su primera novela es consecuencia de su trabajo como historietista. Para un cómic lo que Fai Goye, una pequeña, como una historia corta, pero yo si vega, es lesiones, hay que expandirlos un poco. Y esta fui expandiendo, fui expandiendo, y entonces ya me empecé a escribir en serio, y al final salieron un montón de páginas, yo no lo pretendía. Y sin pretenderlo, ya está aquí, con versión en asturiano y en castellano. Para el cómic ganador, Misterio en el Soterraño, hay que esperar a principios de 2023. ¡Gracias!